has visto todos los tutoriales habidos y por haber en youtube en facebook pero sientes que no avanzas porque pasa eso te ha puesto a pensar si estás en este momento en esa etapa de tu vida de este vídeo es para ti en un día ves un montón de vídeos como tocar salsa como tocar cumbia como hacer redobles como tener independencia pero al final del día no has hecho nada no has practicado no has puesto en práctica nada de nada porque no sabes por dónde empezar primero busca tutoriales por ejemplo si quieres tocar cumbia como tocar cumbia listo bacán aprende primero a acompañar nosotros los percusionistas somos acompañantes ok si quieres tocar salsa como tocar salsa te van a salir un montón de tutoriales tú escoge el que mejor te parezca si estás en la etapa de que ya tocas tocas en una orquesta digital en una orquesta en vivo tocas en una banda saludos para mis amigos de las bandas que necesito mejorar pues en este punto seguro tú ya sabes tocar los patrones sabes acompañar una salsa sabes acompañar una cumbia sabes acompañar un 6 octavos lo que tú necesitas estudiar son rudimentos 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 para mejorar la técnica en las manos para hacer mejores llamadas mejores pills y toda esa cosa para meterse tal vez mejores solos hoy en día se usan mucho los rudimentos para tirar hay un solo de timbal un solo de congas quiero también que sepas que si tocas timbales si tocas baterías y tocas congas y tocas bongo debemos hacer los mismos ejercicios todos debemos saber los rudimentos al menos los rudimentos más básicos estés en la etapa que estés necesitas necesitas un plan si no tienes un plan no vamos a llegar a ningún lado tránsate un objetivo una meta digamos en un mes en un mes quiero mejorar empieza por algo digamos quiero mejorar los dobles ok como voy a mejorar mis dobles digamos que los dobles no me salen como en youtube como al ser abanicos como hacer los dobles como hacer rudimentos verdad listo agarras tu metrónomo la velocidad del metrónomo depende de ti no depende de nadie más tú vas a sentir por dónde vas a empezar no tampoco no te vayas a mandar no te vayas a mandar no tranquilo nomás si quiero mejorar los dobles le doy ahí siempre empezar lento a veces nos desesperamos esto es de mucha paciencia la verdad necesitamos mucha paciencia yo he pasado por eso es frustrante cuando no te sale queremos avanzar y nos desesperamos y hacemos esto y no nos sale y nos frustramos tranquilo tranquilo y paciencia full paciencia y vas avanzando día a día empiezas en una velocidad y digamos empezaste en 100 en negras mañana pone 101 102 103 104 105 o depende de ti cuánto tiempo muchos me preguntan o te ponen cuánto tiempo tengo que practicar eso no te lo puedo decir yo cada uno tiene diferente estilo de vida cada uno tiene diferentes responsabilidades cosas que hacer tú le das el orden de prioridad a tus cosas yo no te puedo decir sabes que tienes que practicar tanto porque no 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 cada uno ve cuánto tiempo puedes dedicarle a esto y lo que sí te recomiendo siempre 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 tener a la mano un pack de práctica un pack de práctica es pero no sabes cómo te ayuda yo tengo uno aquí en mi cuarto tengo uno en mi estudio tengo otro hasta en el baño tengo un par de prácticas aunque te suene chistoso de verdad tengo un par de prácticas en el baño cuando estoy ahí ya tú sabes en el caquetá estoy ahí a mí se me hace un poco más difícil los simples por eso siempre estoy dándole ahí a los simples el fin de todo esto es que debes practicar si practica repite 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 pero tiene que ser una repetición con el propósito de mejorar espero que estos consejos te sirvan en algo comentan si es que practicas todos los días si es que practicas una vez a la semana una vez al mes si es que no practicas y sólo te vas directo a la tocada comparte este vídeo con tus amigos para crear el hábito de practicar todos los días y mejorar siempre mejorar 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 nuestro nivel musical vamos ahí deja tu pulgar arriba suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver